Nos encontramos en el sector de los Tres Ranchos, nos han comentado que hace tres años un árbol ya fue cortado. Lo misterioso es que hace unos pocos días el árbol surgió nuevamente. Vamos a ver entonces qué nos depara. Nos dirigimos hasta la finca de Don Diógenes Zambrano del sector Tres Ranchos del Cantón El Carmen. En el trayecto nos comentaba algo que causa mucho asombro. La troza de un árbol caído que yacía en el suelo y a poco de deshacerse, de un momento a otro, volvió a levantarse en el mismo lugar luego de haber estado caído por cuatro años. Por la naturaleza se cayó solito. Y un chico yo lo busqué a chapiar aquí, entonces vio este árbol caído. Me dice, viejito dice, véndeme ese palo. Ya le digo, te lo vendo, no pasa nada. Dije, para cerrarlo de aquí a mañana. Ya le digo, aciérralo. Le digo, te lo cambio como un día de trabajo. Ya dice. Al otro día vino a chapiar, a apagarme el palo y al otro día siguiente vino a cerrar el palo. Comenzó a cerrarlo, lo trancó aquí. Y trackeaba, desde que al momento le pusieron la motosierra, trackeaba. Y lo tracó acá, peor. Y lo hizo pedazos y dice, no va a valer. Porque se raja todito. Dije, no vale ese palo. Ya le digo, no hay problema, yo te busco otro por acá. Ahí le busqué otro y este quedó ahí como que ya no servía, pues ya lo dejé tiempo ahí. Y ya este, más o menos, antes de todo fue, antes de la pandemia. Cuando yo esta semana vine con un chico a trabajar, que ya se trabaja conmigo. Y ese palo se ha descogollado, como así. Y cuando me di cuenta, no, pues esta es la troza que se ha levantado. Ahí llamo a un chico que estaba por allá, oye, vente acá. Le digo, vete el misterio, que se ha levantado la troza y no puede ser esto. Oye, y le digo, chuta, sé. Le digo, muévele y tíralo patas arriba para allá. Y ahí yo le abrí a la familia, y yo la familia se puso en mosca. Pues, ¿cómo se va a parar un palo seco? Se va a parar así. Zambrano se siente confundido ya hasta el momento sin respuesta de lo acontecido. Piensa que esto se trataría de un verdadero misterio. Y la verdad es, pues, ¿cómo se va a parar aquí de un solo? Y no es que está, este, esclinado, está derechita. En lo posterior y junto a su esposa y familia, Don Diógenes pretende acondicionar mejor el lugar para visitar más seguido la troza del árbol, con el afán de encontrar el sentido de aquello y saber a fondo qué fue lo que en realidad pasó. Puede arreglar bonito aquí, si la familia viene, cualquiera viene a inspeccionar el palo, que lo vengan y arreglar bonito unos asientitos como para verlo, porque es normal que este palo, ¿cómo se va a parar al suelo? ¡Suscríbete al canal!